Andamos como siempre al millón, estamos ahí, la actividad no podemos hablar mucho, simple y sencillamente decirles que el trabajo de la presidencia sigue cumpliendo sus objetivos conforme a tiempo y forma y bueno, seguiremos atendiendo las necesidades de las y los duranquenses. Sí, todo el trabajo diario se está realizando y lo estamos haciendo de manera que lo menos que molestemos a los ciudadanos. No, bueno, no tengo la fecha exacta, simple y sencillamente son conforme a lo necesite las obras, sobre todo de rehabilitación de esta avenida tan importante.